Así mismo están firmando en este acuerdo la chapa presidencial liderada por Efraín Alegre y Soledad Núñez y la Federación Nacional Campesina. Escribieron en un acta un compromiso para desarrollar políticas de desarrollo para el campo y la protección de los trabajadores de la tierra. Escuchemos lo que está diciendo Hermos Rodríguez, uno de los líderes principales del partido Paraguay Pajuna y candidato a la senaduría, digo bien, por el Frente Guasúñez Mogueta. Esa solidaridad del pueblo, oye, esa es la solidaridad de nuestro pueblo, pero anhelo que tanto queremos, por eso soñamos. Así es que muchas gracias por este gesto, muchas gracias por esta presencia y la lucha que continúa. Hermos Rodríguez es el candidato a senador por Paraguay Pajuna, que es un partido que tiene el respaldo de la Federación Nacional Campesina. Este acto consiste en un pacto que hace Efraín Alegre con la Federación Nacional Campesina para poder establecer en un virtual gobierno algunas políticas de desarrollo, el acceso a crédito, el trabajo en el campo, de diferentes formas, la construcción de escuelas. Ahora va a tomar la palabra Soledad Núñez, candidata a vicepresidenta, podemos escuchar un poco. Y a todas, qué placer estar hoy acá siendo testigo de un hecho inédito en nuestros 34 años de democracia. Una postura firme, determinada, de la Federación Nacional Campesina por lograr el cambio en el Paraguay. Bien, de esta manera escuchamos entonces un acuerdo firmado ya de manera oficial entre la Federación Nacional Campesina, que tiene una representación sumamente importante en nuestro país, con la dupla de la concertación con Miras, a brindar un apoyo, ya teniendo en cuenta las elecciones generales que se van a realizar el próximo 30 de abril.